fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al amado arcángel satiel el arcángel de la transmutación por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo invitamos al amado arcángel satiel para que me ayude a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel satiel libérame del rencor libérame del dolor ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas y las humillaciones amado arcángel satiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel satiel por ayudarme a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita que desata todos los nudos la virgencita desata nudos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia virgencita desata nudos ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a mi familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra te suplicamos líbranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta virgencita maría te pedimos protección a los trabajadores y ruega por el alma de quienes ya partieron al cielo madre santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos pero pedimos en el nombre de jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 8 de abril disfrutan de la compañía de el ángel de la vocación a talía color azul cuarzo la agua marina y el número de suerte para los cumpleaños el 02 15 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y más feliz feliz día de cumpleaños las recomendaciones para hoy paisitas dorados y las antioqueñitas de las tablas de las haditas heladitas de la abundancia y heladita de la cosecha del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de mari señor no buenos días por forma de autorización para recibir a él adicta del dólar gracias señor nuevo adicta para república dominicana 0 7 21 y 36 para que reciban millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nuevo por favor nos da autorización para recibir a blue muchas gracias señor nuevo blue buenos días los números ganadores aries 9832 todos tauro 23 84 géminis 47 10 cáncer 62 57 leo recomendado 03 91 virgos recomendados 02 41 libras 51 39 escorpio 57 80 sagitario 64 04 capricornio 36 95 acuario 45 99 y cerramos el horóscopo de blue con el número de piscis 77 30 gracias blue esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización para recibir al jefe de los nuevos si ya puede bajar a tomar su cafecito señor nuevo muchas gracias para acompañarnos todos los días jefe buenos días los números ganadores del jefe de los nuevos aries 51 54 tauro 62 38 géminis 76 48 cáncer 32 86 leo 93 99 virgos 57 80 libras recomendado 10 29 escorpio 46 62 sagitario mi número mi signo 28 31 capricornio 82 17 acuario 45 98 y cerramos 45 98 y cerramos el horóscopio del jefe de los nuevos con el número de piscis 95 70 gracias jefe esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores hoy sábado hacemos oración a maría rosa mística para solicitar su intercesión en familiares y amigos que están en este momento atravesando por una situación de enfermedad por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con seno la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad maría rosa mística intercede por nosotros por nuestra familia ante nuestro dios padre para que sane nuestra alma nuestro cuerpo así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por oración con nosotros todos todos los días con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que sé los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de colombia y de república dominicana que abiertos ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clica la campanita así les llega la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las aditas los queremos mucho y mucho es mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau